¡Suscríbete al canal! Isabela, has vuelto. ¿Cómo diablos? Sí, y se lo debo todo a este hombre. Tú debes de ser, Chris. Pasa. Esto es solo una base provisional. Un puesto avanzado para esta misión. Planeemos el siguiente movimiento. Te guste o no, ahora tienes un nuevo trabajo, Freedom Fighter. Esto es una panorámica del complejo enemigo. Como se observa, están descargando equipo. Utilizan esta oficina de correos como centro de mando provisional. Planean avanzar hacia la ciudad partiendo de aquí. Por lo que seguir... Estarías rescatándome, la gente ha empezado a creer en ti. Voy a poner a tus órdenes a dos de mis mejores hombres. ¡Muévete! ¡Va a formar! ¡Marcha! Siempre y cuando lo fuertes, te seguirán allá donde vayas como guardaespaldas. Recuerda que lideras a tus hombres si puedes darles órdenes. Trata de hacer que ataquen a esa pequeña patrulla. ¡Abandona! ¡Quédate atrás! ¡Claro que sí! ¡Formando! ¡Toma! ¡Defiende! Esta es una posición ventajosa con la que obtendrás una perspectiva del campo de batalla. Muy útil para las maniobras estratégicas. Desde aquí puedes dar órdenes a tus tropas y cubrirlas a la vez. ¡Defiende esta zona! ¡Defiende este punto! ¡Defiende esta zona! ¡Defiende este punto! ¡Defiende este punto! ¡Defiende este punto! ¡Defiende este punto! ¡Mantén la posición! ¡Aquí estaré! ¡Elimina ese objetivo! ¡Bien! Tus hombres lucharán contra todos los enemigos que haya en la dirección que les indiques. ¡Defiende este punto! ¡A reagruparse! ¡A reagruparse! ¡Eres todo un líder! ¡A veces es importante saber cuándo hay que retirarse! Acuérdate de mirar el mapa de vez en cuando. En el mapa verás los objetivos de la misión que iré marcando a medida que se completen. Busca rutas alternativas, pues podrían hacerte la vida más fácil. He dibujado un ataque, pero no los conozco menos. Así que ten los ojos bien abiertos. Estos son los objetivos de la misión que iré marcando a nivel de la misión que iré marcando a nivel de la misión. ¡Estoy aquí! Te alegro de volver a ver tus malitos, la tía que podía contar contigo. ¡Tarria a gruparse! ¡Vuelve! ¡Tarria a gruparse! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!